Pleno ordinario del mes de febrero, un pleno este de Torrejón que comenzaba con la respuesta de José Luis Navarro al asunto del que todo el mundo ha hablado durante este mes. Concretamente el exvicealcalde pedía disculpas a Ruth Gras por sus palabras del pasado pleno. Bueno, realmente yo creo que era algo la manera de cerrarlo. Ha dado dos comparecencias, ha dado dos entrevistas en las que se disculpaba un poco a medias, un poco porque era lo que tenía que hacer, pero siempre poniendo el peso de la culpa sobre otros grupos políticos y al final donde ha tenido que hacer lo que era el mismo órgano que donde se cometió la falta es en pleno y es donde ha tenido que disculparse y ha sido la manera de cerrarlo en el tema y esperemos que no se repita ese tipo de conductas. Sobre el 8M se ha hablado mucho durante este pleno y además no tanto que también en las mociones como de forma simbólica. La portavoz de VAS Madrid es una mujer, lo lleva siendo desde el principio de la legislatura. El portavoz del PSOE no estaba presente, por lo tanto la que ha ejercido de coportavoz también es una mujer y dos concejalas del PP, y esto sí que es algo histórico, han tomado la palabra a lo largo de la sesión. Bueno, ha sido, sí, la verdad, muy del mes de la mujer, más por casualidad, pero bueno, realmente es una buena manera también de decir que las mujeres también participamos en forma simbólica política. También ha sido bonito que sea desde todas las formaciones y yo creo que es un camino el que seguir, el normalizarlo y el ver que estamos aquí y que también hacemos política. Sobre el 8M iba una moción de Más Madrid con dos puntos importantes. La destrucción del mural feminista, del que la concejala de Igualdad decía que se había eliminado porque había filtraciones y no lo hacían viable. Y otro asunto, la recuperación del Consejo de la Mujer. La concejala decía que se aprobó dejar todos los consejos sectoriales en suspenso. Se han dejado en suspenso, pero es que llevan 20 años sin convocarse para que se vea. Eso es prácticamente toda mi vida. Es un órgano participativo que además lo que hace es beneficiar a las entidades y asociaciones de Torrejón y que no se haga la sancla y limita tanto que puedan ejercer un rol social y algo tan importante en el tejido asociativo como lo tienen que hacer es que no se convoquen. Y en cuanto al mural feminista, pues es una prueba más de que para el equipo de gobierno no es una prioridad la igualdad entre hombres y mujeres ni el reconocimiento de la lucha feminista. Porque si no, como cualquier otra obra de cualquier área, se sabía contactar con quien ha hecho el mural o quienes hayan hecho el mural, tratar de buscar una solución, reubicarlo o que se vuelva a hacer de una u otra manera. Pero prefirieron borrarlo, pintar por encima literalmente y aquí no ha pasado nada porque no nos parece una prioridad o al menos eso es lo que parece que ocurre con ellos. En el turno de robos y preguntas el PSOE llevaba una paradoja entre la respuesta que le ha dado la concejala de festejos a la concejala de la mujer. Es decir, encarnadas en la misma persona. Al final ha habido esa contradicción que no contemplamos nosotros como una buena cuestión que la concejala de festejos sea concejala de igualdad. Decía que en el turno de robos y preguntas el PSOE también hablaba sobre el 8M y lo hacía con una moción en la que se hablaba del sistema Biogen y lo hacía en un mes especialmente importante en este asunto porque acaban de salir las sentencias de dos casos que conmocionaron a Torrejón allá por 2021. La muerte de Madalina y la muerte de María Jesús. Creo que se llamaba, ¿no? Sí. María Jesús. Ponen de hecho que tenemos que seguir trabajando para intentar erradicar cualquier tipo de violencia de género y el hecho de que no se gaste el 100% la totalidad de las partidas que se destinan para ello, pues evidencia de nuevo una vez más de que no es una prioridad y que estén muriendo mujeres es más que una necesidad. Lo que dice mi compañera es que no es normal que tengamos el sistema Biogen por fin ya como en casi todos los ayuntamientos y por lo tanto, que es lo que hemos dicho en la contestación a la moción de RUF de Más Madrid, no es normal que se duplique el presupuesto en un 40,2% que el gobierno de España nos ha proporcionado ahora y que sea más del doble y sin embargo se destinen menos de la mitad. Es decir, ahora tenemos un presupuesto de 96.000 euros, de presupuestan 48.000 y solo se destina 27.000, no llega ni a 30.000 euros. Entonces tenemos el sistema Biogen, tenemos un sistema que es para vigilar las mujeres que viene muchísimo más. Tenemos ahora mismo activamente más de 300 casos activos de mujeres maltratadas y de diferentes agresiones sexuales y aún así siguen denigrando el tema de la mujer y de igualdad en este ayuntamiento porque es que además con lo que estábamos diciendo de fusionar las dos concejalías en una, festejos e igualdad, es una manera de no dar la importancia que se merece y eso no se puede permitir en una ciudad como Torrejón. Urbanismo. En el pleno de este mes de febrero se aprobaban dos asuntos importantes y uno de ellos especialmente va a traer cola. Parcesa recuperaba el proyecto que presentó hace cuatro años para construir un tanatorio. Eso sí, con modificaciones. El tanatorio no tendrá crematorio y se va a construir en la parcela entre el Juan Bautista Monegro y el Inacua. Y en su lugar, en la parcela original que compraron en 2019 y que iba donde se iba a construir el tanatorio y que está al lado del hospital, se construirá una residencia de mayores. Eso es, este plan especial que son cinco parcelas repartidas, para que nos hagamos una idea, entre casi el hospital de Torrejón y el Inacua, o sea, lo pasando por toda la ronda sur, son unos 25.000 metros cuadrados. Bueno, este plan especial lo que hace es transferir la edificabilidad de tres de esas parcelas, bueno, tres y gran parte de otra, hacia esta última, la más grande, la T3, que es la que está al lado del hospital. Y estas resultantes, ya sin edificabilidad, que son ceías al ayuntamiento, por lo que Parcesa ya no va a tener ningún tipo de... no poder, sino pertenencia sobre ellas, va a ser solo verde. En resumen, con toda esta edificabilidad que aunan a esta misma parcela, lo que van a poder hacer es un edificio enorme, un edificio de 16.750 metros cuadrados, que eso será, parece ser una residencia. Hemos visto que hay una consulta urbanística, esta información no nos han ofrecido en la documentación donde se hablaba de este plan especial, pero sí al margen de ella en otros órganos. Y que en esta consulta, pues se supone que va a ser una residencia, sabemos por esas fuentes, aunque el lunes en comisión informativa no nos quisieron informar si esta consulta era para este proyecto o no. Entonces, solo lo intuimos. El otro asunto es una permuta urbanística en el polígono de las monjas. En concreto, se pretende construir un parque junto al albergue del frío, de Cruz Roja, transfiriendo una zona verde que ya existe, la que está ubicada junto a la rotonda de la escultura de Pepe Noja. Bueno, pues esto parece que el concejal de urbanismo lo ha vendido como la gran acción urbanística que va a tener la ciudad cuando realmente es algo bastante común. Solo se ha transferido la calificación de un suelo verde de un lado a otro para poder hacer una zona verde anexa al albergue de Cruz Roja que hay cerca del polígono. Entonces, pues esta zona verde, pues lo van a poder usar las personas que realicen actividades al aire libre, únicamente dentro del albergue. Entonces, pues en ese sentido es algo positivo. Lo malo es que cuando hablamos de esta zona, de lo que nos estamos hablando es del parque de bomberos, que es de lo que realmente tendríamos que hablar. Seguimos sin tener presupuesto para que se arregle ese parque, que se construya un nuevo parque. Y cuando nos traen alguna moción, algo acerca de esta zona, nunca es para hablar de lo que realmente necesita la ciudad. Más cosas, economía. En este pleno se aprobaba la adacción de cuentas del cuarto trimestre del plan de ajuste y llegaba con sorpresas. ¿Es cierto que Torrejón ha reconocido 164 millones de gasto? Sí. Tenemos una previsión de gasto un poquito inflada, a nuestro parecer. Y esto la verdad es que nos preocupa un poco. Esta proyección de ingresos ha fallado sobre todo en tres aspectos. Para empezar con el IBI, se han presupuestado 31,6 millones, pero luego tienen en gastos reconocidos 29,6. Entonces dejan ahí pendientes 3 millones de euros que no sabemos cómo lo van a poder cuadrar. También el impuesto de vehículos a tracción mecánica, que tienen de derechos netos 6,8 millones, pero tienen más de medio millón de euros, 660.000 todavía pendientes de cobro. Y en la Prusvaría, que también más de medio millón de euros pendientes de cobro, 676.000 euros, de los 6,8 millones de derechos reconocidos. Pero bueno, estos son solo unos ejemplos. Estos ingresos que ascienden a 133 millones se han modificado otros 30 millones, entonces al final tenemos una cifra de 164 millones. Y de estos, los derechos reconocidos netos son 132,2 millones. Pero nos quedan pendientes de cobro 17 millones de euros, porque también hay una recaudación líquida de 115,3. más cosas, también relacionada con la economía, pero desde otro punto de vista, Más Madrid preguntaba, traía el asunto de la transparencia y lo hacía con una moción muy concreta. Concreta, pedían transparencia en los acuerdos de la Junta de Gobierno. Y la respuesta del Gobierno a través de la enmienda es contundente. Dice literalmente que es competencia de la Secretaría del Consectorio. Bien, bueno, pues esta manía de tratar de ocultar información, la verdad es que no es un caso aislado. Lo hemos visto en las comisiones informativas, donde no nos responden a las preguntas que decimos. Lo hemos visto en las mismas convocatorias. Nos convocaron el día 30 de enero a una comisión de urbanismo con tres horas y media de antelación. Una comisión un día antes de un pleno, cuando ya se había convocado la comisión de urbanismo el día anterior. No teníamos la documentación necesaria para poder ir a la comisión. Nos la pusieron una hora después, sin avisar. Luego incluyeron ese punto de la comisión en el pleno como fue ahora en el día, pero sin tener la información. Es un batiburrillo de intentar esconder e intentar que podamos averiguar lo menos posible de lo que se hace cuando es nuestro trabajo. Fiscalizar su gestión y tener a disposición la información. Pero la gota que ha colmado el vaso fue el 5 de febrero. Hubo junta de gobierno, como todos los lunes, y nosotros hasta que se celebra podemos ver el orden del día. No los fueras del orden del día. Cuando ya nos aparecen, vemos que nos falta uno. ¿Dónde está el primer punto de fuera del orden del día? No aparece. Contactamos con secretaría y nos dicen que no lo tienen, que no tienen esa información y que no tienen la documentación. Vamos al día siguiente y al siguiente y al siguiente y el personal de secretaría nos dice lo mismo. Es que aquí no lo tenemos. Al final entendemos que puede haber errores administrativos porque eso pasa en todos los lugares. Pero es que si no lo tienen es porque no se lo han dado. Entonces, ¿hasta qué punto es esto algo que sea una competencia secretaria cuando no le han dado la documentación a secretaría? ¿Y quién se la tiene que dar? El equipo del gobierno. Pues no es hasta una semana después, el día 12 de febrero, cuando por fin tenemos esa información. ¿Y qué es? Pues el pelotazo del año. Lo que desvelamos en el pleno de enero porque ellos no lo quisieron desvelar hasta pasar una semana después de aprobarlo. La cesión de tres parcelas para la llegada de la Real Federación de Fútbol de Madrid a Torrejón. La cesión de tres parcelas que va a ser de uso privativo, excluyente, limitante, que lo querrán vender como que ha llegado el deporte a Torrejón y que ha llegado la ciudad deportiva prometida, pero realmente estaban ocultando que han cedido suelo municipal, que es un bien escaso en esta ciudad, a una empresa. Y por eso ha decidido venir aquí, porque les tendría cuenta, porque se ahorran todo ese dinero. Sobre este asunto, el PSOE presentaba una moción en la que pedía algo también bastante concreto, que la comunidad se implique, ya que la federación es de ámbito regional. Efectivamente. Al final, en este deporte federado, en estas instalaciones van a venir equipos de toda la comunidad de Madrid. Entonces, que el ayuntamiento ceda el suelo, construya un campo de fútbol, construya un campo de fútbol sala, construya un parking, pague las facturas de luz, de agua, de gas. Al final, es un gasto desproporcionado si la comunidad de Madrid no aporta nada, cuando son todos los ciudadanos de esta región quienes van a hacer el uso. Nosotros lo que hemos pedido es una equidad. Si el ayuntamiento cede el suelo, que ya lo ha cedido, que sea la comunidad de Madrid la que construya estos dos campos de fútbol, que, por cierto, en el Pleno, el señor Navarro, el concejal de Prospectiva, ha manifestado de que una de las tres parcelas, la que pertenece ahora a la Ciudad Deportiva Joaquín Blume, se iba a construir ahí un campo de fútbol de uso municipal. Y esto es mentira. Lo dicen en Junta del Gobierno y lo dice en el acuerdo que se aprobó en la Asamblea de la Real Federación de Fútbol. Esto es una unificación de las tres parcelas que sí, una de ellas forma parte de la Ciudad Deportiva Joaquín Blume, pero ahora va a formar parte de la Real Federación de Fútbol de Madrid. Va a tener ese mismo uso limitado, excluyente y privativo. Y además, en esa única parcela no entra un campo de fútbol. Precisamente por eso tienen que aunar las tres. Esta ciudad deportiva se va a ver mermada por el ámbito privado y eso es lo que importa. Otra de las cosas que pedíamos era equidad en los horarios y en las instalaciones. Si finalmente la Comunidad de Madrid aporta o no aporta una carga económica para la financiación de este proyecto, qué menos que el Ayuntamiento y sus habitantes, los torrejoneros, puedan hacer uso de estas instalaciones. Ya que va a tener dos campos de fútbol 11 y dos campos de fútbol 7, que los equipos torrejoneros, los equipos de nuestra ciudad puedan usar el 50% de las instalaciones, un campo de fútbol 11 y un campo de fútbol 7, en el 50% del horario, de una manera que beneficie a ambas partes y no únicamente a la Federación, como hemos visto, que se ha firmado en este acuerdo que incluía un campo tres horas, un campo y un campo a lo mejor una hora por la mañana o algunas horas por la tarde, que no son los horarios en los que los equipos operadores de nuestra ciudad realizan sus actividades y, por lo tanto, tampoco lo van a poder usar. El PSOE también preguntaba por el Centro de Salud de Soto y lo hacía con una noticia sorpresa por parte de la concejala de Sanidad. Afirmaba que la comunidad espera que salga a licitación el centro antes de fin de año. Bueno, es que ya vamos escuchando eso desde 2007. Es que fue Pedro Royán el primero que prometió que ya iba a ser una realidad la llegada del Centro de Salud de Soto de Lenares. Pero es que también lo prometió Ignacio Vázquez, Nacho, cuando llegó al Gobierno y lo siguió repitiendo. Se hizo una foto con el cartel detrás, donde estaba presupuestado y se iban a iniciar las horas del Centro de Salud y vemos que eso sigue siendo un solar y que ahí no se ha puesto oído nada y ahora Alejandro Navarro vuelve a prometerlo y ahora la concejala de Sanidad vuelve a prometerlo. Realmente, ¿cuántas promesas son necesarias? Y vemos que en los presupuestos no se incluye una partida para la construcción de este centro de salud. Hemos solicitado que se pida a la Comunidad de Madrid una modificación presupuestaria precisamente para la llegada. Y ellos han presentado una enmienda de totalidad donde no hablan de esa modificación presupuestaria y vuelven a repetir esa promesa enlatada que llevan 20 años prácticamente prometiendo. También hemos hablado en esa moción de las urgencias de veredillas, que llevan funcionando toda la vida como una ayuda para descongestionar las urgencias hospitalarias y hemos visto que en los últimos años, sobre todo desde la pandemia, se ha limitado su uso porque no hay médico. Entonces, no es más que un sitio en el que te puedan atender para curas, pero no te pueden tratar de una manera que unas urgencias se podrían tratar. Hemos pedido que se dote del personal médico necesario para que esto vuelva a ser un centro de urgencias y se descongestionen esas urgencias hospitalarias que todos sabemos en qué situaciones están. Y para terminar, en rogos y preguntas, un asunto que podría parecer menor, pero que no lo es en absoluto. El PSOE recordaba que para que los fondos europeos se concedan es necesario que aparezca el logotipo tanto de Europa como del Gobierno. Por supuesto, pero vemos que esto se ha ido encadenando. Primero, el Ayuntamiento publica su tercera nota de prensa, llamando a la locura porque el Gobierno de PSOE y Podemos, Omar, Izquierda Unida, reiteradas veces, lo ha manifestado de esa forma, les ha denegado una cantidad millonaria de fondos europeos y dicen que solo han tenido 7,7 millones de euros destinados a nuestra ciudad. Cuando nosotros les pedimos un informe con todas las partidas que se han llevado a cabo con fondos europeos, esa cifra asciende a más de 22 millones de euros. Por lo que, para empezar, eso es ocultar información y mentir. Después vemos que el Ayuntamiento publica la noticia de que se va a crear una oficina para la rehabilitación de viviendas en distintas zonas de la ciudad llevada a cabo por parte del Ayuntamiento, cuando en realidad eso no es otra cosa que otra de las partidas que se han destinado con fondos europeos. Y no queremos nada más que que se aplique la legislación vigente. Si es con fondos europeos, tienen que poner el logotipo del plan de recuperación, transformación y resiliencia, el emblema de la Unión Europea y el emblema del Gobierno de España. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Torrejón, sí, pero financiada con fondos europeos, eso es lo único que queremos. Que se diga de dónde salen esos fondos.